Afirmó el presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo que se encuentra trabajando a favor de la ciudadanía luego de que se le cuestionara su ausencia en la atención a las diversas manifestaciones que se han presentado en las inmediaciones de presidencia municipal, pues aseguró que lo importante no es su presencia, sino que se les atienda a las personas en cuanto a las inconformidades que tienen, puntualizó que se ha tenido una disposición amplia para la resolución de las problemáticas. Lo importante es que se atiendan y es lo que ellos buscan, que se les atienda y que se les escuche y han sido escuchados, ha sido una disposición total desde el momento en que lo han solicitado a atenderlos por diferentes personas dentro del ayuntamiento que tienen la autoridad para hacerlo. Estamos trabajando, yo creo que la ciudadanía, pues yo creo que he estado trabajando para la ciudadanía y si la interpretación tuya es esa, pues es una interpretación respetable, pero una interpretación. Sin embargo, dijo Ramón Lemus que es una falta de respeto los hechos que se presentaron el pasado lunes tras llevar el cuerpo del menor atropellado, ya que existen otras formas para poder ser atendidos y escuchados por las autoridades municipales. Que una cosa es que se manifiesten y de qué manera ser atendidos y otra hacerla de la manera que lo hicieron. Yo no comparto la forma en que movieron el cuerpo de este niño para exigir algo que de alguna manera no estaba ya en nuestras manos. Sí está en nuestras manos en prevenir, sí está en nuestras manos en hacer el mejor esfuerzo, pero ya lo que sucede después ya es una responsabilidad que no recae en nosotros. Finalmente, explicó que el programa de alcaldía itinerante se reactivará hasta el próximo mes por el proceso de elecciones de los delegados en las comunidades. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Karina Ramírez.